El principal objetivo que tenemos dentro del ICO en poder llegar a la Universidad Salazar y Herrera y poder realizar este tipo de actividades, básicamente lo reduzco a dos puntos. Uno, el poder que los estudiantes tengan realmente una aplicación del conocimiento que están adquiriendo con proyectos reales, con problemáticas reales y que puedan realmente validar sus conocimientos de cara a algo que pasa de ser una hipótesis a una realidad. Y el segundo, que la compañía pueda identificar futuros talentos que puedan hacer parte de la organización y seguir creciendo dentro de la compañía.